Ahora lo creamos con el Face de Grafica Maya A ver si conseguimos hacerlo Lo pongamos Ah no, se ha perdido un pedazo A ver, pongamos solo el título No es 7 Público Y crear Mira, esto me lo permiten crear Bueno, parece Parece que ¿Y a qué hora? Entonces a las horas Del 3 de mayo A la 11.39 conseguimos crear El evento El dinero es nuestro, no de los bancos El link Es Esto A ver, nos conectamos En una hora a ver si funciona o menos Si sigue funcionando, adiós